El Concurso Internacional de Programación Universitaria, ICPC por sus siglas en inglés, es un concurso de programación algorítmica para estudiantes universitarios. Equipos de tres que representan a su universidad trabajan para resolver los problemas del mundo real, fomentando la colaboración, la creatividad, la innovación y la capacidad de desempeñarse bajo presión. A través del entrenamiento y la competencia, los equipos se desafían entre sí para elevar el nivel de lo posible. En pocas palabras, es el concurso de programación más antiguo, más grande y más prestigioso del mundo.